Básicamente nos planteamos una mesa de trabajo en la que podamos fortalecer una agenda de vinculación concreta respecto de los problemas que tiene la ciudad. Nosotros queríamos que él sepa que estamos a disposición, que estamos a disposición para articular todo lo necesario en el marco de la coordinación del municipio del Ministerio del Interior. Estamos contentos porque sabemos que estuvo ayer en contacto con el Ministerio de Obras Públicas y que está para él clarísimo que el Gobierno Nacional tiene serias intenciones de abocarse a Chubut, a los municipios, de ir sacando y resolviendo algunos de todos los problemas que tienen los treleuenses fundamentalmente para acá, para la ciudad. Me parece que es prioritaria la cuestión social en Trelew, me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Yo soy de Trelew y veo acá, así que fue una charla bastante ágil y sincera respecto de lo que viene pasando y lo que podemos llegar a hacer. Tenemos municipios que tienen guardado dos masas salariales y nosotros sabemos que eso es así y tenemos municipios con una demanda mucho más fuerte producto de que no estuvieron muy cómodos con el macrismo. Nosotros igualmente vamos a trabajar con todos porque que tengan guardada una masa salarial genera tranquilidad en los trabajadores pero no resuelve tampoco la problemática puntual que es la que nosotros queremos abordar desde la coordinación de municipios. La agenda la ponen los intendentes y nosotros vamos a estar atrás acompañándolos en todo lo que podamos. Repito, en el marco de un contexto extremadamente complejo, inesperado para todos, tenemos una pandemia que genera una crisis internacional y también una crisis de deuda, también una presión inflacionaria como no se veía en nuestro país en los últimos 15 años, también un entramado productivo completamente destruido por el macrismo. Entonces tenemos que salir a resolver muchísimos de los problemas de los argentinos y las argentinas y sabemos que tenemos que poner un fuerte empeño en una zona como la de Trelew. ¡Gracias!